Al llegar, aquel verde rincón de Provenza les pareció un verdadero paraíso. Pero el sol abrasador secaría las tierras y convertiría el paraíso en un infierno de fuego y de odio. ¡Mira, mira! ¡Dios mío! ¿Pero qué ocurre? ¡Es el Sirocco! ¡Qué desastre! ¡Voy corriendo al plantel a traer agua! No podía luchar contra la sed de sus campos. Conseguir agua para regar aquellas tierras malditas lo justificaba todo. Hasta un crimen. ¡Es la fortuna que nos salpica! ¡Mira, mira! ¡Mira la cuadreta! El manantial de las colinas, Jean de Florett. Un reparto insuperable. Yves Montand. Gerard de Pardieu. Daniel Oteill. En la obra maestra escrita por Marcel Pañol. El manantial de las colinas, Jean de Florett. Una historia de pasiones violentas. Hasta el cielo le negaba la lluvia que salvaría sus tierras y su vida. Se está lloviendo allí. ¡Solo llueve allí arriba! ¡Soy un jorobado! ¿No lo sabíais? ¡Creéis que es fácil! ¡Ve! ¡Si no hay nadie allí arriba! ¡No hay nadie allí arriba! El manantial de las colinas, Jean de Florett.